Hoy en Cuéntame Más Peter Pan Y los 15 puntos del carnet Y los 15 puntos Los 15 puntos de volar Oye, era uno de mis cuentos favoritos Pues, ahora te va a gustar más Venga, a ver si me lo vas a tropear Eso, no lo estropeas Qué miedo me da Hace mucho tiempo vivió en la ciudad del Fish and Chips una niñata llamada Wendy Está muy bien Mira, ya le ha gustado la primera frase Boris Johnson, ¿no está por ahí también? No Que siempre está contando historias terroríficas, apocalípticas Para que sus hermanos John y Michael no pudieran conseguir el sueño Las historias de Wendy eran unas fumadas impresionantes Peter Pan y Campanilla eran los protagonistas Y vivían en el país de nunca jamás Aunque Wendy era una gran loca del potorro Hostia Ya empezamos He dicho potorro, podría haber dicho otra cosa Esto en Youtube, cuidado, eh Es que Youtube está muy tiquimiqui También era una joven A la que no le importaba hacerse vieja pelleja Y asumir responsabilidades Como la de cuidar a los cenutrios de sus hermanos Una noche, cuando su supuesto padre A quien no le gustaban nada los cuentos de su hija Estaba a punto de salir a cenar con su madre Wendy comenzó a contar otra de sus fumadas sobre Peter Pan Wendy, que dejas ya de contar esas cosas a los chicos Gritó su enojado padre Muy enojado Déjalos, George Que son solo cuentos que nadie, nada malo les puede hacer Dijo su madre con calma Con una voz de madre que no veas Totalmente Cuando sus padres les abandonaron Wendy, George y Michael se metieron en la cama Pero no para hacer manitas Sino para continuar con la aventura de Peter Pan Donde la habían dejado De repente, una borrasca llamada Ofelia Pegó tan fuerte que abrió la ventana De par en par Acojonando a los tres enanos Que los muy valientes y echados palantes Se escondieron en sus camas Cuando recuperaron algo de valor Para destaparse Pudieron ver una silueta Que les resultaba familiar En el alféizar de la ventana ¡Eh, Brandine! ¡Es Peter Pan! Gritó uno de los niños Y caparilla Señaló Wendy Los pequeños saltaron de la cama Para ir a saludarlos Hola, Wendy Dijo Peter Pan Tengo mucho tiempo escuchando Lo que van diciendo de mí Escondido en la ventana Como un lince ibérico Antes de reproducirse Con la hembra más fértil Son maravillosos ¿Os gustaría venir con nosotros Al país de nunca jamás? Los niños perdidos Necesitan a alguien que les cuide Y les cuente cuentos Como las historias Que tú narras cada noche A tus hermanos Ya está No, espérate Vale Sí, nos encantaría ir con vosotros Contestó Wendy Pero ¿Cómo vamos para allá? ¿Cómo vamos a llegar? Con Saturbo ¿Haremos alguna paradita Para cambiarle el agua al canario? Porque yo tengo el buey aflojo Y no sé si llegaré Además No sé si te has dado cuenta Pero es otro No sabe bola Bastará Con echar un polvo mágico Como los de Campanilla Y un pensamiento feliz Para que voléis junto a nosotros Explicó Peter Y eso Y eso hicieron los niños No fue difícil encontrar Un pensamiento feliz Pero Que Campanilla Les echó el polvo Y salieron volando Por la ventana Sobrevolaron Londres Y cuando atravesaron Las nubes Que cubrían En el oscuro cielo Divisaron el país De nunca jamás Rodeada De un mar desconocido Se situaba La isla Donde vivían Los niños perdidos Abandonados Y huérfanos Ya estaba llegando Gritó Peter Pan Este es el país De nunca jamás Una vez en tierra Peter pidió A Campanilla Que acompañase a Wendy Y a sus hermanos Junto a los niños perdidos Sé buena no Peter Ya no sé Campanilla Contestó Campanilla Lo que Peter no sabía Era que Campanilla Era una tóxica De mucho cuidado Y que estaba muy celosa Por la presencia de Wendy Y no estaba dispuesta A que ninguna chica petarda Viniese a sustituirla Si hacía falta Llegaría a la sangre Así que la pequeña bastarda Tramó un plan Y se adelantó A los invitados Contando A los niños perdidos Que un pajarraco Muy peligroso Se acercaba Y que todos Tenían que derribarlo Los niños Empezaron a lanzar pedruscos Hasta conseguir derribar Al enemigo Aunque en realidad A quien lapidaron Fue a Wendy Peter Pan Justo a tiempo Para parar El tremendo hostión Que se iba a dar Wendy Pues Llegó a tiempo ¿No? Cuando Peter Peter Se enteró De lo que había hecho Campanilla La desterró De la isla Como Australia Con Djokovic Campanilla Se marchó Con el cabreo monumental Con Peter Y sus invitados Mientras estos Se iban A casa De los huerfanitos Todos Les advirtieron De que aquel lugar Era secreto Y de que nunca Deberían revelar Su localización Al cantamañanas Del capitán Garfio El mamoncete Del capitán Estaba siempre tramando Alguna cabronada Para fastidiar a Peter Y a los niños perdiditos Pero En esta ocasión Se encontró Con una situación Inesperada Campanilla Que seguía igual De emperrada Y vio al capitán Garfio Y mientras Le contaba Lo mal que se había portado Peter con ella Se le escapó La localización Del árbol secreto Vamos que Campanilla Era una aminencia mental Sé buena ¿No? Que hecha ¿No? Dijo Campanilla Arrepentida Por haber cometido Tal deslealtad Bueno No te preocupes Dijo el capitán Garfio Yo solo Quiero enviar Un regalo A los niños Jamás Les vacunaría Ni les haría Nada malo Insistió El cabroncete Del capitán Garfio Le había colado La trola Pues en el regalo Había metido Muchos explosivos Para acabar Con Peter Pan Los niños Su escondite Y parte del extranjero Madre mía Pero Campanilla Que era tonta Pero no tanto Tonta pero no tanto Voló tan rápido Como pudo Hasta el árbol perdido Justo a tiempo Para quitar a Peter El regalo Que había recibido Del Garfio Y lo lanzó Y lo lanzó tan lejos Que solo se pudo ver El humo de la explosión Como en las fallas Campanilla Con el rabo Entre las piernas Le disculpó Con Peter A ver Lo del rabo Entre las piernas Si va a decir yo La pobre Campanilla No no Es un guiño Se disculpó Con Peter Por haber revelado El escondite Y Peter Por no darle dos guantas La perdonó No te preocupes Campanilla Todos nos equivocamos Venceremos a Garfio Y no Y no le permitiremos Gente en nuestros hogares Pero Campanilla Y Peter Mientras se reconciliaban El capitán Garfio Secuestró a Wendy Y sus Pequeños hermanitos Bobos Socorro Peter Gritó Uno de los huerfanitos Garfio Se ha llevado A Wendy No Que chulo Por no por favor señora Estamos en directo Este es Jordi González Ah hostia Como Ese cabronazo Se va a llevar Su merecido Seguí perillo Vamos a rescatar A estos cenutrios Tras organizar Un plan de rescate Peter voló Al barco pirata Donde se encontraba Wendy A punto de ser obligada A saltar al mar Donde Desde una tabla de madera Y sin manguitos Madre Sigue sigue Sin manguitos Que nos cierran Te cogí Pero de brazos Que no se vayan a pensar mal Nuestros oyentes de América Es la América Mejor dicho Es la América Bueno en América Algunos también habrá Que diga que Wendy se cogió Lo ha pillado Marga Lo argentino Mejor Mejor que no Y no cogen Bueno lo ha pillado Claro Pero bueno Es más sutil Agarrar Bueno Gritó Peter Al rescatar a Wendy Justo antes de caer al agua Peter Pero Aún hay Que ayudar A mis hermanos Que son un poco Libítrofe Pero No se las apaya solo Así que hay que ayudarle Insistió Wendy Muy preocupada Tranquila Yo fui alumno De Rocky En el 63 Antes de que se dejase El geto Como el ex de homo Estos piratas Se van a arrepentir De haber capturado A nuestros amigos Y justo en ese momento Aparecieron los huerfanitos Y asaltaron el barco pirata Con sus tirachinas Machetes Lanzamisiles Y demás armas Que disponían Los piratas Subieron cagando leches En los bots de salvavida Y no dejaron de remar Hasta llegar a Pernambuco Mientras Garfio Y Peter Pan Mantuvieron una lucha feroz Hasta que el capitán Cayó al agua Donde volvió a ser perseguido Por el temible Cocodrilo Es mí Ayúdame Que este chico Este bicho Se nos come Suplicó Garfio Sin dejar de huir Del cocodrilo Peter y Campanilla Y los huerfanitos Se hicieron Con el mando Del barco pirata Y lo hicieron volar Echando más polvos Mágicos No entre ellos Sino los de Campanilla Hasta devolver A Wendy John y Michael A su apacible hogar De La ciudad del fish and chips Gracias por esta aventura Tan increíble Dijeron los tres hermanos Los niños perdidos Huerfanitos Campanilla Y Peter Se despidieron De sus nuevos amigos Y Rápidamente Se pusieron rumbo A las estrellas Para atravesarlas Hasta llegar al país De nunca jamás Y color y colorado Este porrito grande Ya nos lo hemos Fumado Madre de Dios Madre de Dios ¿Cuánto has tardado en hacerlo? No lo sé Pero debe estar agotado Está agotado Está agotado 11 12 13 No tío ¿Cuánto has tardado en hacer el guión en casa? Me refiero Nada Esto en el autobús He venido para aquí Madre de Dios No no pero Guay Claro yo me pongo en la mente de piqueras Y Y te sale todo Hostia Y claro A mí lo que me cuesta Y tienes una capacidad brutal Es de poner De cambiar De ponerle la voz A Wendy Que era Era este hombre Era torrente ¿No? Yo digo ¿Cómo puedes pensar en Wendy Y ponerle una voz a torrente? Que no le pega nada Por eso Porque no se la pega Yo creo que le pega bastante Yo creo que Porque su Digamos su personalidad Como es él Sí que le va bien Hombre Son clavaditos Tienes que hacer un ejercicio de imaginación brutal